Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video que pues prácticamente es una noticia el día de hoy y desde ayer pues se dieron a conocer algunas imágenes, unas filtraciones de este nuevo dispositivo plegable de la casa Motorola de un equipo pues que fue lanzado más o menos hace 13 años, estamos hablando de un equipo, de un teléfono que marcó época que fue icónico, que fue pues de hecho en algún momento pues yo me lo quise comprar cuando pues yo apenas estaba muy chavo pero si era un precio demasiado inalcanzable para mi y nunca lo tuve de hecho y bueno pues me gustaba mucho ese diseño y estoy hablando del Motorola Razr, es el primer smartphone plegable de la casa Motorola con una gran pantalla, un gran notch y una gran barbilla esta foto que te estoy mostrando en pantalla que a pesar de que no se muestra pues a detalle la pantalla o el funcionamiento del dispositivo estamos viendo aquí unas imágenes donde probablemente es un gran panel, un aspecto de imagen alto podremos especular que es 21 novenos al estar abierto, luce bastante bien el teléfono, no parece mostrar alguna huella de la parte flexible, sin embargo pues estamos viendo aquí que también trae un gran notch en la parte superior que es muy similar al teléfono de hace 13 años y en cierta forma también la barbilla que con lo cual pues se plegable con lo cual se doblaba y se abría en forma de concha que era como se le conocía este tipo de teléfonos en ese tiempo también podemos apreciar alguna curvatura en el extremo inferior del panel que fue indudablemente lo que diferenció el Razer V3 o V3 que ahora regresa en estas épocas y bueno pues solo queda esperar un poco más para la presentación oficial de este dispositivo algunos sitios en internet especulan que probablemente se lleve a cabo el 13 de noviembre según los rumores pero pues vamos a tener pues más filtraciones por lo cual pues hay que estar atentos en las redes sociales donde en Twitter, Facebook donde estoy publicando pues este tipo de información si te gustó este video por el contenido por lo que te estoy trayendo dale un super poderoso, un buen like ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido este tipo de información que te traigo en esta ocasión si eres nuevo pues que esperas amigo, amiga suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad pásate la chido y nos vemos en un próximo video adiós